La verdad que me asombro cada día más, hay gente ya hace un año trabajando acá en Estados Unidos por el tema, vos calculás, son 14 ciudades, 14 estadios, lo que hay, lo que implica la cantidad de gente que uno tiene que estar hoy acá en el hotel, él te podrá decir los movimientos que hay, es increíble. Ayer tuve la oportunidad de darle la bienvenida a todas las delegaciones y bueno, vienen todas con las reuniones que hay en cada piso, en cada sector, así que es increíble lo de la Copa América y creo que va a ser una Copa América histórica. Estoy completamente, te digo, seguro.